Música Buenos días. Buenos días. Compañeros, quiero que a cada uno le vayan diciendo que cada una de las aseveraciones que se van a hacer acá, aplican única y exclusivamente para la mamografía en el contexto de la tamización. No aplica para la mamografía en el contexto del diagnóstico de una mujer sintomática. Entonces, cuando estamos hablando de tamización, hay unas condiciones supremamente precisas para saber qué es tamizar, cuándo se debe tamizar, cuándo tiene sentido hacerlo. Partamos de lo más simple, tamizar es buscar una enfermedad en una persona que está totalmente asintomática y que nosotros, con la buena intención de hacer una detección más oportuna para intentar hacer un tratamiento más temprano, lograr unos beneficios en la salud de esa persona. Y entonces, no todas las enfermedades son susceptibles de tamización. Tenemos tamizaciones con muy buenos resultados, como es el del cáncer de cuello uterino con citología. Tenemos otras tamizaciones no tan buenas porque no logran esos resultados. Entonces, hay unas condiciones que deben tener en cuenta las organizaciones o los países cuando se involucran en una campaña masiva de tamización, que las pueden ustedes ver ahí y voy a resaltar algunas de ellas. Por ejemplo, debe haber un tratamiento aceptable para esa enfermedad. Uno debe demostrar que haciendo ese tratamiento bien temprano realmente va a lograr un resultado bueno. Y hay una bien importante que está de última, que existen programas. Y entonces, cuando hablamos de un programa de tamización en cáncer de mama, no es como lo hacemos nosotros en nuestro medio. Nosotros hacemos lo que se llama tamización de oportunidad, que es que el día que se nos ocurre, el día que nos acordamos en la consulta, le decimos, señora, usted se ha hecho mamografía y hacemos, mandamos una orden. Eso no es un programa de tamización. Un programa de tamización es cuando las mujeres están plenamente identificadas y el mismo sistema las está llamando periódicamente para hacerle la mamografía en el momento que es. O cada uno o cada dos años, dependiendo de la política que tenga el protocolo que estén aplicando. Pero, adicionalmente, debe ser un sistema que dé respuesta. Es decir, que cuando una señora se detectó una anormalidad, rápido, rápido, esté tomándose una biopsia. Y una vez tenga el resultado de la biopsia, esté en manos del especialista o para la quimio o para la radio. Todos ustedes saben cuánto se demora en nuestro medio. Entre el momento en que solicitamos una mamografía y le dan la cita. Cuando le dan la cita y le entregan el resultado. El resultado y venir donde el médico. Todos han recorrido, han acompañado seguramente mujeres con esa tragedia de lo que es tener un resultado de cáncer de mama y que en todas las instituciones la estén rechazando. Eso no es programa. Y eso sucede con la inmensa mayoría de las mujeres en nuestro medio. Vamos a hablar, entonces, específicamente de mamografía porque es el examen de elección para esa detección temprana. Miremos acá esta gráfica cuál debería ser la evolución de las enfermedades sometidas a una tamización. Específicamente acá tenemos el número de casos que se estarían presentando y acá el transcurso del tiempo. Tenemos una población en la que hay un número de casos que se están presentando y los estamos detectando y ellos se acompañan de una mortalidad. Suponemos que cuando arranca la detección temprana con una mamografía, debe aumentar la incidencia de la enfermedad. Es lo esperado. Porque vamos a detectar un poco de personas que previamente no se habían detectado, que se iban a demorar dos, tres, cuatro, cinco años en que nos diéramos cuenta. ¿Y qué esperaría uno? Hombre, que inicialmente la mortalidad siga como venía, pero al empezar a detectar casos tempranos, ya las señoras no van a llegar a más tardíos y debe haber una disminución de la mortalidad. Uno esperaría que en el tiempo, como ya el programa de tamización, agotó todos esos cánceres que estaban escondidos pendientes de detección, pues llegue un momento donde empiece a bajar y vuelva a lo mismo o inferior a como estaba y que esa mortalidad siga cayendo. Esa es la evolución esperada, hipotética, que de buena intención todos aplicamos cuando hacemos tamización en cáncer. Esta es la realidad de la tamización en cáncer de mama en el mundo, en Estados Unidos. Empieza la tamización, aumenta, aumenta, aumenta y no han logrado una marcada disminución en la mortalidad por cáncer de mama. Es decir, estamos diagnosticando muchas más, posiblemente tratando muchas más, pero el objetivo importante que es impactar la mortalidad, al menos en Estados Unidos y en muchos sitios vamos a ver enseguida, no se ha logrado. Miremos la situación de estos países. Entonces, esto es un estudio supremamente bien elaborado en el cual en Europa se buscaron países que pudiéramos llamar mellicitos. Entonces, Suecia y Noruega, posiblemente muchos de ustedes lo conozcan, yo no lo conozco, pero la imagen que nos han mostrado es, son países muy fuertes, muy sólidos en todo, con unas condiciones socioeconómicas, culturales muy similares entre ellos. Entonces, acá en la línea azul, vemos cómo está la mortalidad por cáncer de mama en esos países. Si miramos un recorrido de 1980 al 2006, hay disminución en la mortalidad por cáncer de mama, poquita pero la hay. Y entonces lo que miramos fue, hombre, ¿y qué pasa con la mamografía? Entonces resulta que mire cuándo empezó la mamografía. En Suecia, desde el año 88, y alcanza unas coberturas de casi 100% bien rápido. En cambio, Noruega se demoró más de 10 años en empezar en forma, muchos más años en llegar a esa cobertura, y la mortalidad en los dos países en ese recorrido, es exactamente igual. La pregunta es, ¿por qué si acá empezaron a tamizar antes? Porque ellos no tienen una caída más marcada de esa mortalidad. Pero eso no solamente sucede allá. Miremos Holanda comparado contra Bélgica, pero fuera de eso Bélgica en dos regiones diferentes. La gráfica es la misma. Miremos que la mortalidad por cáncer de mama en los tres sitios va disminuyendo a lo largo del tiempo. Poquito pero va disminuyendo. ¿Y cuándo ingresaron y cuándo cogieron auge los programas de tamización? Miremos que Holanda empieza desde el 90 y llega a unas coberturas del 80% en el 98, donde Bélgica todavía ni siquiera tenía un 30% de cobertura, pero en los tres regiones la mortalidad sigue lo mismo y con una tendencia a la baja. Es decir, hay algo ahí que está cuestionando cuál es la utilidad de esos programas masivos de mamografía en estos países. Y acá entonces ya ustedes deben suponer qué va a suceder. Entonces aquí tenemos Irlanda del Norte y República de Irlanda. Uno inició su tamización mucho antes que el otro y resulta que la mortalidad en ambos sitios bajando, en la misma forma bajando, sin ninguna diferencia por el hecho de haber empezado programas masivos bien hechos de tamización con mamografía. Algo está raro. Entonces, ¿qué sucede con la tamización? Acá tenemos en qué año empieza tamización en Estados Unidos, empieza de una manera no muy regular, por acá empieza de una forma ya más establecido. ¿Qué logró la tamización en Estados Unidos? Aumentó la cantidad de cánceres de mama. Aumentó la cantidad de cánceres localizados. Es decir, cánceres pequeñitos. Pero, ¿qué sucede con los cánceres que están ya dando metástasis o que se fueron para los ganglios? Antes y después del uso masivo de la mamografía, eso sigue igual. Entonces, resulta que ¿qué es lo que está logrando la mamografía? Incrementar el número de casos localizados sin impactar en nada la metástasis y ya previamente veíamos sin impactar en nada la mortalidad. Entonces, es obvio que la pregunta es, bueno, ¿y eso por qué sucede? ¿Por qué se está dando ese patrón? Vamos a ver cuál es la evolución teórica que pueden tener los cánceres en general. El cáncer, en la medida en que va transcurriendo el tiempo, va a ir aumentando de tamaño. Hay un momento en el cual ha transcurrido el tiempo y el tamaño del tumor empieza a dar síntomas. Y hay un momento donde el tamaño del tumor y su diseminación hacen que las personas mueran. ¿Cómo evolucionan los cánceres entonces? Entonces, vamos a tener unos cánceres supremamente rápidos. Nacen, crecen, se desarrollan y progresan supremamente rápido. Rápido empezó la primera célula, causó síntomas y causó muerte. Hay otros cánceres un poco más lentos. Se demoran más en iniciar síntomas y se demoran más en causar muerte. Pero, contrario a la creencia popular, tenemos cánceres que pueden transcurrir mucho tiempo ahí en ese organismo y nunca causar absolutamente ningún síntoma. La persona nunca se va a dar cuenta de que lo tuvo. Pero fuera de eso, sabemos que hay cánceres que crecen un poquito y se quedan para toda la vida del mismo tamaño sin aumentar nada más. Y aunque no lo creamos, hay cánceres ya demostrado que el organismo es capaz de desaparecerlo solitos. Nacen, crecen, se desarrollan y mueren sin que la persona nunca se hubiera dado cuenta de que ella tuvo en algún momento un cáncer. Y entonces, habrá un momento donde todos vamos a morir. Vamos a morir por cualquier causa. Entonces, ¿qué sucede? Hubo gente que la mató, el cáncer, pero hubo gente que murió por cualquier otra cosa después de muchos años de poseer un cáncer y nunca supo que lo tenía. Y lo mató la insuficiencia renal, la hipertensión, otras enfermedades realmente más importantes. Entonces, un doctor bien importante en Estados Unidos nos explica estas evoluciones con animales y dice, ah, es que hay cánceres pájaros. Haga la campaña de tamización que usted haga nunca lo va a coger. Le van a crecer tan rápido que eso es, aunque usted haga tamización cada año, entre dos exámenes va a crecer y le va a matar la persona. Todos conocemos el concepto de cáncer de mama de intervalo entre dos mamografías. Una señora que viene con dos, tres mamografías negativas y de un momento a otro, a los ocho meses de una mamografía negativa, de dos previas negativas, le aparece con un cáncer y se le muere. Esa señora estaba muy de malas, tenía un cáncer pájaro. Hay otros cánceres que son más lentos, como el oso. Entonces, mire lo que está haciendo la detección del cáncer con la tamización. Y vamos a tener unas tortugas y vamos a tener unos caracoles. Entonces, la tamización, ¿a quién le va a dar efecto? Al que nunca progresó, al que era muy lento, pero esas personas se iban a morir por otra causa. Estas personas, por ejemplo, si las detectamos, detectamos cánceres que nunca le iban a producir nada porque esa persona iba a morir por otra causa. Entonces, vamos a creer que la detección del cáncer está haciendo mucho efecto. Entonces, ¿cuáles son los cánceres en los que realmente la tamización tiene sentido? En estos que están acá. En los cánceres que tienen una evolución una evolución más lenta porque lo va a detectar a tiempo y les va a impedir ese progreso. Entonces, ahí tenemos un primer concepto del por qué las tamizaciones en cáncer unas veces funcionan, otras no. Y entonces, aquí hay una deuda de las ciencias básicas. La tarea de las ciencias básicas para el cáncer de próstata que tiene exactamente el mismo patrón es que nos identifique cuál es el cáncer que realmente va a progresar, cuál es el que no va a progresar, cuál es el que va a progresar rápido. Eso todavía no lo sabemos. Miremos qué es lo que sucede en el tiempo con el cáncer de mama. Todos creen que es que el cáncer de mama empezó ayer. Señores, miren acá abajo el número de años que han transcurrido antes de que se pueda detectar un cáncer. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años antes de que una mamografía pueda detectar un cáncer de mama. Una celulita volverse 2, 2 volverse 4, 4, 4, 8, 8, 16. Cada duplicación de esas células se demora en promedio 260 días. Algunos cánceres incluso se demoran un año o más. Entonces, cuando a una mujer le detectamos el cáncer con la mamografía, estamos viendo que ya esa mujer lleva 10 años con su cáncer. Y entonces, por acá es no detectable cuando tiene este tamaño y entonces acá cuando es por primera vez detectable y entonces el tiempo que transcurre entre el cáncer que detectaría la mamografía y que la mujer se lo detecte, es nada comparado con la eternidad de esta evolución. Ah, pero eso sí, una vez el cáncer llega a estos tamaños, muy rápido. Entonces, miren que para pasar de 4 de 2 centímetros a 10 centímetros de diámetro, son solo 2 años. Esos son los que vemos. Esas son las señoras que se quedan, que el médico les dice tranquila que no y rapidito están progresando porque ya ven la evolución geométrica de la duplicación de células. Entonces, ¿qué se ha encontrado en los ensayos clínicos? La mamografía ha sido sometida a ensayos clínicos. Mujeres por azar asignadas a un grupo donde las involucran en un programa real de mamografía cada año, cada 2 años y mujeres que por azar les dicen no las vamos a invitar, sino el día que se les ocurra que tengan alguna cosa, las recibimos. Y entonces hay 5 ensayos clínicos de ese tipo con mucha pelea en el mundo en ellos, pero miren el tamaño de los cánceres cuando se detecta por mamografía en esos estudios y miren el tamaño cuando la mujer se lo detecta por ella. La diferencia son 5 milimétricos, de 16 a 21. Quienes recuerden el TNM se van a dar cuenta que el cáncer detectado por la mamografía o detectado por la mujer cuando está empezando está exactamente en el mismo T. Puede que le varíe un poquitico el T, pero su estadio va a ser el mismo. Y entonces, ¿qué hay adicionalmente agravante de esta situación? Que resulta que nosotros estamos detectando el cáncer ya por acá cuando lleva unos 10 años, algunos dicen que incluso hasta 20, pero ¿cuál es el inmenso problema? Un 30% de los cánceres de mama que todavía ni siquiera la mamografía los ha detectado, ya enviaron metástasis. Un 30% de los cánceres de mama ya le enviaron al hueso, al pulmón y a otros lados sus células malignas. Y la mujer se puede estar haciendo mamografía y va a salir negativa, pero ya tiene la célula maligna en otro lado. Una tercera parte de los cánceres dan metástasis antes de que los detecten la mamografía más temprana. Entonces, eso nos explica las gráficas que veíamos y nos explica por qué la evolución. Bueno, y entonces, ¿por qué ha disminuido la mortalidad? Porque es que no solo hay... Porque entonces dicen, no, mire, es que la mortalidad disminuyó, las gráficas se muestran, las muestran una caída. Claro, pero es que simultáneamente, ¿qué ha habido? Los progresos que ha habido en la quimioterapia para cáncer han sido inmensos. Entonces, no es lo mismo la quimio del año 80 a la de hoy. Eso disminuye mortalidad. Hoy tenemos radioterapias diferentes, disminuye mortalidad. Hoy tenemos mujeres que se están haciendo una mastectomía profiláctica porque se detectan altos riesgos. Todo eso disminuye mortalidad. Entonces, no nos pueden decir que es que la disminución de mortalidad es por mamografía. Entonces, definitivamente ahí hay algo que es raro. La ciencia dice una cosa, pero los médicos y las mujeres estamos pensando otra distinta. Algo está sucediendo ahí. Entonces, vamos a ver unos conceptos de lo que es el cáncer en algunas de sus condiciones. Acá tenemos un esquema donde tenemos que un grupo de mujeres se van a morir o de hombres o de niños o de personas va a morir en algún momento porque todos tenemos que morir. Es la única realidad que hay. El cáncer inicia en algún momento. El cáncer progresa y digamos que este cáncer se diagnosticó a los 67 años porque produjo síntomas. La supervivencia de esta persona, de ese grupo, a cinco años, fue nula. Nula. Sin embargo, cuando hacemos tamización es posible que yo haya detectado este cáncer antes y a ese grupo y a esa población se lo detecto a los 60. De la supervivencia, cinco años fue de 100. Pero la mortalidad en los dos grupos es igual. A los médicos no los pueden engañar. No se deben dejar engañar con las estadísticas de supervivencia. Nos tienen que hablar de mortalidad y aunque parezcan lo mismo es bien distinto. ¿Cómo un oncólogo explica esto? Él lo explica con caricaturas de televisión. Él dice, tenemos el malo del oeste que coge a sus víctimas y las amarra en la carrilera del tren. Las personas no saben qué va a pasar. Las personas de un momento a otro ven que el tren se aproxima y en un minuto están muertas. Supervivencia, un minuto. Pero a esas mismas personas que están ahí amarradas les entregan unos binóculos. Vieron el tren mucho antes, pero el tren de todas formas los mató. Sobrevivieron cuatro o cinco segundos. No porque se haya disminuido, no porque se haya afectado la mortalidad, sino porque le aumentamos tiempo de enfermedad. Entonces, ahora, liguen esta gráfica con la previa donde decíamos que es que hay cánceres que nunca iban a progresar. Esto se llama, tiene nombre propio, sesgo de anticipación en el tiempo del diagnóstico. Obvio, cada que diagnostiquemos más temprano la gente va a sobrevivir más. Eso no quiere decir que vaya a vivir más, que vayan a vivir más proporción, porque ya dijimos que puede ocurrir una evolución más adicionalmente las consecuencias del tratamiento. Pero fuera de eso, recuerden el esquema donde decíamos hay una serie de cánceres, nos lo enseñaban a nosotros, pues yo ya llevo muchos años también de haber regresado en la facultad, nos decían, mire, es que hay viejitos que se mueren con su cáncer de próstata y nunca nadie supo. Hoy sabemos, hay mujeres jóvenes que se mueren, tienen cáncer y nunca se dieron cuenta. Entonces, ¿cuál es el fenómeno estadístico ahí? Yo tengo mil personas con cáncer progresivo, a los 10 años se mueren 600, sobreviven 400, la mortalidad fue de un 60. Pero entonces, yo le sumo un poco de mujeres de esos cánceres que hablábamos ahora. Entonces, ya como la mamografía me está detectando cánceres que iban a progresar y los que no, voy a subir el denominador y entonces, ¿qué va a pasear? La mortalidad es del 20%. Conclusión, se disminuyó la mortalidad. No, señores, eso se llama un sesgo de sobre diagnóstico. Entonces, estos fenómenos son los que explican por qué las gráficas en aquellos países. Pero nuevamente, seguimos pensando, convencidos, y es un tema de todos los días, haz que la propaganda es muy grande. Estas gráficas las van a ver ustedes en todos los idiomas, una de cada ocho, una de cada nueve mujeres y yo siempre pregunto, búsqueme si en la unidad donde usted vive, que tiene cien apartamentos, tiene toda esa cantidad de mujeres. Cada que vea nueve mujeres, una tiene que un cáncer de mama. Piensen quién ha visto eso. Pero esa es la propaganda. propaganda. Entonces, es verdad y es una verdad que se aprovechó ¿por qué? Resulta que la mamografía salió y la mamografía nadie la quería usar porque no se creía en ella. Entonces, buscaron un grupo de mercadeo que pudiese sacar una propaganda bien buena para vender mamografías y ahí es donde sale el uno con ocho y enseguida lo vemos de dónde es que sale. Y entonces salen propagandas aterradoras como esta. Muy bonito el colorcito pero abimaría lo que significa. Y entonces, su salvavidas es una mamografía. Hacemos maratones. Esta pues no es en Medellín para que después no me acusen. Esto es por allá en Londres que saben mucho pero hacen maratones para eso. Y hay países donde les llevan un camión haciéndoles mamografía en la esquina de la casa. Y miren las mujeres que ponen para cáncer de mama. Todas bonitas, jóvenes. Y entonces las mujeres terminan diciendo claro, yo prometo que me hago esa mamografía. Miren de dónde sale uno en diez. Una cohorte de mil niñas a lo largo de la vida cuántas van desarrollando cáncer a lo largo de la vida pero miren cuántas se van muriendo de otras enfermedades. Miren cuántas van muriendo de cáncer de mama y miren cuando la está matando el corazón que es al que hay que cuidar. Ahí es al que hay que pararle bolas. Ahí es donde hay que hacer ejercicio, dieta, prevención. Miren todas las que mata esto, miren la que mata otras causas. Ah, entonces claro, cuando yo sumo a lo largo de la vida de mil, se murieron 104, claro, nueve de cada una de cada nueve matemáticas sencilla. Eso fue lo que hicieron los de mercadeo para vender la mamografía. Miren de qué se mueren las mujeres. Miren dónde está la curva de cáncer de mama y miren dónde está la enfermedad cardiovascular. Ah, pero la campaña se la hacemos a la otra. Entonces, la gráfica verdadera es esto. De cada nueve mujeres que alcancen a llegar a los 90 años, que no las haya matado nada distinto, una va a tener cáncer de mama si llega a los 90. Si la enfermedad cardiovascular, renal, el suicidio, la bala, la dejó llegar hasta allá. Pero esta es la propaganda que se utiliza para vendernos la campaña. Porque es que la cosa es así. Hay mucha gente aprovechándose de la buena fe de los clínicos, de las buenas intenciones de las mujeres que sobreviven al cáncer de mama. Esto es un negocio de billones de dólares al año. Y entonces, ya hay reacciones en contra de pintarnos de rosado. Entonces, definitivamente tiene que haber algo ahí en ese rosado que hace que todo el mundo se quiera meter y quiera apoyar y quiera hacer fundaciones. Entonces, claro, hay mujeres que sobreviven al cáncer de mama y ellas de muy buena fe quieren ayudar a otras. Hay médicos que conocen y todos de muy buena fe que queremos ayudar, pero detrás de eso hay otros intereses. Hay otras cosas que están haciendo perpetuar este problema. Y entonces, claro, la gente famosa sale. Es que la campaña es grande. Hasta esto llegamos para promocionar. Los tax force de los Estados Unidos catalogan los exámenes de tamización en una categoría sencilla ABCD y se dice el sistema de salud de los Estados Unidos A y B deben entrar en todas las pólizas en todo. Lo que sea C y D no. La mamografía es C. Único examen categoría C donde se dice no se ha demostrado su beneficio que el sistema de salud de los Estados Unidos lo tiene que pagar. ¿Paga por qué? Porque es que si no, no van a esto. Porque es que eso mueve mucho voto y los que han intentado desmontar eso allá les ha ido mal. Suiza hace dos años puso un grupo digamos que libre de conflicto de interés y la recomendación para Suiza fue desmonte toda la campaña que tenga de mamografía. Resulta que esto es un graffiti que es muy verdadero. Son más los que viven del cáncer que los que mueren de él. Duro pero así es. Resulta que es que a las mujeres y a los médicos nos han pintado la cosa muy distinto. Si yo hiciera esta pregunta contéstesela cada uno no es pregunta de examen. Entonces cada uno pregúntese qué percepción tiene. Mire lo que piensan las mujeres percepción de las mujeres ellas creen que de cada mil mujeres 80 mueren de cáncer de mama si se hacen mamografía y si no se la hacen no van a morir 80 sino 160 el doble. Eso es lo que tiene la imaginación de la mujer. Mire lo que es la verdad. La verdad es de cada mil mujeres con tamización se mueren cuatro por cáncer de mama pero si no se tamizan se mueren cinco. Es decir la tamización solamente está evitando una muerte por cada mil y eso en el mejor escenario en las mujeres mayores de 50 porque en las de 40 no ha podido demostrar todavía ese beneficio. Y entonces acá es donde vemos esa distorsión perpetuada por el gremio médico a veces de yo quiero insistir en esto nadie lo hace en el gremio médico de mala fe todos lo hacemos convencidos de que estamos haciendo un bien a nuestras mujeres esposas mamás tías y pacientes pero tenemos alguien que nos está trayendo una información que posiblemente no es. Entonces ¿qué sucede por cada mil mujeres que se tamizan cada dos años durante 10 años? 200 de esas mil van a tener falsos positivos son mujeres a las que la mamografía le va a salir alterada y va a estar sometida a exámenes a estrés a muchas cosas y resulta que es la mamografía que realmente no tiene cáncer 30 de esas falsos positivos se van a ir para biopsia con lo que eso significa 3 de esas mujeres que están sometidas a mamografía cada dos años van a tener un cáncer de intervalo es decir muy juiciosas cada dos años con la mamografía y resulta que al año de haberse hecho una negativa le aparece una positiva entonces vamos a tener 15 casos de lo que se llama sobre diagnóstico cáncer de mama que van a ir a tratamiento radioterapia quimioterapia a pesar de que esas mujeres nunca iban a tener un cáncer verdadero ¿cuántas muertes por cáncer de mama se van a prevenir? dos de mil ¿y cuántas muertes totales prevenidas? ninguna porque las mujeres algunas de ellas van a morir por efecto de las complicaciones de la cirugía por efecto de las complicaciones de la quimioterapia muy rarito pero por la misma radioterapia entonces en últimas el balance es cero ganancia de muertes esto lo deberían enseñar a las mujeres y enseñárselo con modelos fáciles de entender con muñequitos para decirle vea de cada mil mujeres mayores de 40 años que se tamizan cada dos años hay media muerte menos es decir necesitamos dos mil para tener una menos pero mire las cosas negativas que va a haber las mujeres a las que se les dice que tiene una mamografía negativa que le decimos mamografía en seis meses en un año esas mujeres sufren tanto como las que tienen realmente un cáncer de mama eso también cuenta ahí y otra forma de verlo es sin mamografía hay viva 781 y con mamografía hay viva 781 lo que único que hicimos fue cambiarle el diagnóstico en el certificado de defunción y hay otros esquemas para plantear lo mismo y entonces este señor fue en el que en el año 2000 llamó la atención al mundo y a partir de sus estudios Peter Goche la conclusión de algunas organizaciones incluso de consumidores es si usted quiere reducir el riesgo de cáncer de mama no se haga mamografía y entonces ¿qué sucede con las asociaciones? no se han podido poner de acuerdo entre 40 y 50 años estos dicen que mayores de 40 cada año estos dicen mayores de 45 cada año Colombia entró en el concepto de decisión compartida la agencia internacional de cáncer dice vea eso está tan tan difícil que yo no les doy recomendaciones y la junta suiza dijo no hagan mamografía las recomendaciones dependen del número de radiólogos que existan entre los que elaboran las guías a mayor número de radiólogos más frecuente más temprana la recomendación y esto que estoy diciendo no es anécdota es real demostrado con metanálisis entonces Colombia está en la decisión compartida ¿qué es eso? es que uno le explique a la mujer qué va a pasar con esa mamografía ya vamos terminando entonces me va a tocar poner a correr ustedes leen más rápido de lo que yo les lea voy a resaltar solamente algunas es tan razonable hacer mamografía como no hacerla y la mujer que decida no hacerla no la podemos luego culpabilizar que porque como no se la hizo vea como llegó no y lo mismo cuando uno no la mande y una mujer que uno tenía no le dio uno tampoco se debe sentir mal es posible que no se detecte lo sabemos puede disminuir las muertes por cáncer de mama pero puede haber muertes secundarias qué más hay que decirle vea si usted no lo hace por mamografía pero se lo detecta usted después porque tiene una bolita es posible que igualmente se cure estas dos últimas el autoexamen eso de que cada mes la menstruación hace más daño que bien hay ensayos clínicos con millón de mujeres no estoy hablando de doscientas quinientas los estudios clínicos reúnen un millón de mujeres fue más dañino hacerse autoexamen mensual fueron más las mujeres que se fueron para biopsias para recepción de tumores de bolitas complicaciones por eso y no se salvó nada de vidas y el examen ese periódico que el médico lo haga cada año tampoco ha demostrado beneficio esta es la conclusión grande primero nos tenemos que informar nosotros como médicos de un tema extremadamente difícil de asimilar después de lo que hemos oído toda la vida pero después de que nosotros lo tengamos claro y bien estudiado lo compartimos con la paciente aquella mujer que le dé más valor más valor a los poquitos posibles beneficios que a los daños hágase la mamografía aquella mujer que ella voluntariamente pondere mejor que diga no me voy a exponer esos daños no se lo hace pero es una decisión compartida de las mujeres no estamos negando que existe cáncer de mama no estamos negando que esto es una realidad lo que estamos diciendo es que hay que ser racionales no estamos negando que en Colombia no exista cáncer de mama y que no se mueran de cáncer de mama lo que estamos llamando es a un equilibrio en esa toma de decisiones y entonces hoy por ejemplo cuál es el llamado enseñenles muy bien a los médicos a las enfermeras y a las mujeres en qué momento deben reaccionar y el sistema tiene que reaccionar inmediatamente entonces ahora sacan se quieren eludir diciendo no es que lo que vamos a enseñar es examen de mama por concientización el primero que se tiene que concientizar es el sistema la primera que se tiene que concientizar es la EPS y después de eso la IPS y después de eso el médico porque es que no podemos tener señoras por ahí caminando con órdenes 6, 7, 8, 9, 10 meses entonces concientizaciones dice que vaya a enseñar a la mujer cómo va a encontrar no, y que el médico también tome la decisión y que el gerente también dé la firma inmediatamente entonces en mujeres mayores de 50 años entonces acá en estas ante cualquier síntoma independiente de la edad la mamografía la población la tamización organizada cada dos años en mujeres mayores de 50 pero debidamente informada y entre 40 y 50 decisión compartida como lo veíamos ya hablamos del concepto malinterpretado que incluso la guía colombiana no lo desarrolla y esta es la diapositiva final entonces resulta que este fenómeno que estamos hablando no solamente sucede en cáncer de mama sino en otro este señor es del British Medical Journal y nos dice estamos perjudicando a las personas tenemos que cuestionarnos la fe acuérdense lo que significa fe fe en la detección cada vez más temprana algunos no creemos en la fe algunos somos convencidos de que es que la cosa es con evidencia no con fe una renovación del proceso de definición de enfermedad que vamos a llamar in situ que vamos a llamar carcinoma lubuliar in situ y no es cáncer pero quien le saca eso de la cabeza a la mujer un cambio fundamental en los incentivos sintomáticos que impulsan ese exceso peligroso muchas gracias esperemos no haberlos enredado más porque es muy corto tiempo para algo como este